Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo, específicamente el testimonio que repasábamos. Uno de tantos que se ha sumado para opinar lo que sucedió en Jujuy y también al mismo tiempo decimos que se siguen reproduciendo protestas en todo el país como fue la marcha masiva a Plaza de Mayo al mediodía, como fue algunas expresiones nuevas en Jujuy con cortes de ruta y ahora se espera para la hora 18 también una movilización en pleno centro de la ciudad. Así que ya empezamos a alertar sobre lo que va a ser una dificultad para circular. Recuerden que entre las 18 y 19 se empieza a producir la hora pico y además está previsto para la hora 19 un homenaje para Bambán Miranda del que ya vamos a hablar. Pero en imágenes vemos lo que ha sido una de las manifestaciones en Córdoba, aquella que el movimiento socialista de los trabajadores encabeza y lo vemos en pantalla, expresión de solidaridad con las víctimas fatales, con la corriente clasista y combativa, con aquellas personas y familias que tomaban terrenos, 16 hectáreas aproximadamente y que fueron por disposición judicial desalojadas, hechos en los cuales se produjeron enfrentamientos que dejaron un saldo de 4 víctimas fatales, entre ellas un policía. Las imágenes de lo que sucedía en Córdoba en una de las expresiones nacionales de solidaridad con lo que sucedió en Jujuy. Pero ya en minutos iremos detallando porque viene otra movilización para esta tarde por el mismo tema. Exactamente, como bien lo decías Bernardo, lo vamos a mostrar en minutos porque ahora vamos a hacer un rotundo cambio de tema y vamos a buscar la información deportiva con nuestro especialista Mariano Marquini. Hola Mariano, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Decide? Muy buenas tardes. Gracias, el saludo también para Bernardo. Vamos a comenzar a hablar de la preparación de nuestros equipos. Bueno, ahí podíamos escuchar a Bambam Miranda, acompañado de todos sus amigos, también estos artistas que se presentaban en el homenaje que se hacía en el Teatro Libertador San Martín, en otro de los homenajes en el aniversario a la independencia de Perú. Este show en donde lamentablemente veíamos donde se descomponía, se descompensaba Bambam Miranda y que luego le ocasionaría la muerte. Bueno, ahí está entonces, en Crónica Córdoba, debe ser la última entrevista que dio en un estudio televisivo, lo hizo aquí en Córdoba, porque es cordobés por la adopción en el Bambam, así que la alegría de tenerlo para siempre impreso en la pantalla de CBA 24N y en Canal 10. ¿Con eso qué es la percusión? Es algo tan importante como la base, como lo que marca el compás. En la musicalidad de una representación como la que veíamos en Crónica Córdoba, ¿no? Así que, bueno, caminemos de tema. Vamos al ámbito internacional para hablar de algo que va a tomar mayor magnitud todavía cuando ampliemos a través de una cadena nacional que va a encabezar la presidenta Cristina Fernández de Kirchner desde Brasil. Desde Brasil. Actividad en el vecino país, ¿no? Allí donde se ha reunido con su para brasilera Dilma Rousseff, estamos hablando, por supuesto, a la presidenta de Brasil junto a Cristina Fernández de Kirchner y en donde ambas mandatarias han coincidido en entender estratégica esta relación entre los dos países para enfrentar la crisis económica global desde este lugar aquí en el Cono Sur de Latinoamérica. Bueno, de esa manera es que ratificaron el tratado bilateral entre ambos países, además de haber mantenido una reunión de más de una hora de carácter privado, pero para hablar de cuestiones que atañen a los dos países. A esta hora, les vamos a decir, se está produciendo la inauguración de una nueva embajada de Argentina, en este caso en Brasilia. Eso lo vamos a ver en minutos por cadena nacional. Ahora, el encuentro entre Dilma Rousseff y Cristina Fernández de Kirchner. Cristina es uno de los pocos países que no tenía hasta hoy una embajada en Brasilia, situación por la cual está participando la mandataria brasileña Dilma Rousseff, también el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, en lo que es una actividad conjunta con Cristina Fernández de Kirchner, en un proyecto que iniciara oportunamente el expresidente Néstor Carlos Kirchner en 2004, a los fines de algún día, como puede ser este y como va a ser este, inaugurar entonces una dependencia diplomática argentina en esa ciudad capital entonces y central del país vecino, de Brasil. Y aquí se lo estamos presentando también en el marco de lo más importante de esta jornada, así que también lo resumimos y lo invitamos a que lo vea a estas noticias y a muchas más, todo lo que usted necesita saber en el portal de los SRT, allí en www.cba24n.com.ar, nuestra página, donde además también puede encontrar la información de servicio, la información electoral y donde puede encontrar la manera de ver en vivo Canal 10, CBA24N y escuchar también las radios del multimedia, Universidad y la FM 102.3, nuestra radio. Cristina inaugurará nueva embajada en Brasil por cadena nacional, tras firmar con su par Dilma Rousseff una declaración que ratifica el tratado bilateral, la presidenta hablará al país desde la nueva sede diplomática en Brasilia. También allí en nuestra página la despedida a Bambam Miranda, el percusionista de 55 años, sufrió un aneurisma que derivó en un ACV en momentos en que se presentaba en el Teatro del Libertador y estaba internado en el Hospital Córdoba, desde hacía horas que solo la medicación lo mantenía vivo. Cuenta regresiva, el domingo es el histórico debate en la Universidad Nacional de Córdoba, cada 11 candidatos a gobernador participarán de Políticas para Córdoba. El espacio de exposición convocado por la Casa de Altos Estudios para que los cordobeses puedan conocer todas las propuestas en juego. Y también el deporte, el fin de semana se va a disputar la tercera fecha de la segunda fase del torneo de la Unión Cordobesa de Rugby. Entre sábado y domingo se va a jugar en nuestra provincia, entonces la tercera fecha de la segunda fase del torneo de rugby organizado por la Unión Cordobesa. Del Potro juega esta noche por un lugar en semifinales de Los Ángeles, estamos hablando del tenis, hablamos de Juan Martín Del Potro, el número uno del tenis argentino, va a enfrentar al letón Ernest Gulbis en uno de los encuentros de los cuartos de final del torneo de Los Ángeles, que repartirá premios por 619.500 dólares. Bueno, vamos a hablar de otra cuestión ahora, si te parece, Desi, para seguir con temas que son de importancia y que atañen también a esta fecha, ¿no? Tiene que ver con el recuerdo de quien fuera una gran figura de la ciencia. Bueno, ahí está, con Ataque 77, uno de los temas musicales también que representa el recuerdo de este médico que representó una conmoción muy fuerte en el año 2000 cuando la Argentina se enteró de su muerte y el mundo también lo hizo a partir de este hecho tan particular que fue autoquitarse la vida, ¿no? Vamos al ámbito internacional nuevamente, pero un poquito más lejos, no a Brasil. Exactamente, nos vamos a Europa y allí llegamos hasta España. Para hablar de José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente del gobierno español, quien anunció oficialmente que las elecciones han sido adelantadas para el 20 de noviembre. En realidad esto tiene una doble lectura, la que dice Zapatero que es para dar más certidumbre y orientación a lo que es la proyección a corto plazo de ese país, pero también la lectura que habla de una Unión Europea un poco sacudida por algunas crisis y dificultades que aparentemente motivan decisiones como esta, ¿no? Como la de adelantar comicios, ¿no? Frente a una crisis, la de los españoles, que bien, como decías, está bastante efervescente por estos últimos meses, seguramente usted recordará, todas las manifestaciones sociales que hemos cronicado, el grupo de los indignados, pero también, como bien decía Bernardo, una situación que no se queda solamente en las fronteras de España, sino que sigue, además, expandiéndose por el viejo mundo. Más allá de las lecturas, la noticia es que el presidente del gobierno español adelantó para el 20 de noviembre las elecciones en España. Las elecciones generales se celebrarán...